Sonidos 24 Claro, ya estamos en Sonidos 24 junto a Pablo Márquez para hablar de música y también de la primavera, ¿o no, Pablo? Que trae un montón de conciertos de aquí en adelante, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Davor? Bienvenido. Oiga, la primavera, ¿a usted le gusta la primavera? Sí, pues a mucha gente le gusta, con el cambio de hora como que se pone interesante. La alergia y esas cosas no lo afectan, estupendo. Porque, ¿sabe qué? Hay muchos conciertos que vienen en esta jornada que empieza a correr después del 18 hasta fin de año. Son muchos conciertos y vamos a partir con uno que era largamente esperado, que suspendió varias veces por enfermedad, por problemas que tuvo en Lima, no sé si te acordarás, estamos hablando de Morrissey, que viene, fíjate, a presentarse en el próximo 21 de septiembre en el Movistar Arena. Morrissey anda nostálgico, anda presentando sus 40 años sobre la carretera. Esos 40 años incluyen desde el inicio de Smith's hasta hoy, con todos sus discos solistas. Ya sabemos que Morrissey es un tipo mañoso, un viejo gruñón, que no le gusta que la gente coma carne en un kilómetro a la redonda, es capaz de suspender un concierto si ve a alguien comiéndose un choripán, así que por eso no viene en septiembre antes del 18, porque ahí no podrían cumplir con su exigencia, pero sigue siendo una de las grandes estrellas de la música inglesa. The Smith debe ser quizás la banda más influyente para bandas posteriores como Blur, Pulp, que también vamos a hablar de ellos, que vienen también durante noviembre. Así que es un concierto bien esperado, muy interesante. En el Movistar Arena están las entradas prácticamente agotadas. Siempre hay un poquito de entradas que se liberan el último día, que es un asunto por ley. Uno puede aspirar a ir al recinto y comprar boletos que son los mínimos, pero hay a la venta el que madruga puede tener. Pablo, ¿y no le quedará chico el Movistar Arena a un artista de esta trayectoria, de esta capacidad de convocar a la gente? Sí, yo creo que puede ser quizás un poquito más grande la convocatoria, pero no tanto más. Estamos hablando de un artista que puede echar 15.000, 16.000 personas en el Movistar cuando está a plena capacidad. Ha venido antes a lugares un poquito más grandes, pero tampoco es un artista de estadio. O sea, Morrissey es también un artista que tiene un nicho bien definido y por supuesto que estamos hablando de la generación sub-50, más o menos, los que van a ver a Morrissey, los que lo siguen desde los años de Smith. Pero yo creo que está bien el Movistar Arena, es un buen recinto y lleno, como te digo, la capacidad son 15.000 personas, que es un espacio más que suficiente. Un concierto, un concierto. Un concierto que se llama Los 40 años de Morrissey. Y nos cambiamos a otro concierto en el mismo lugar, en el Movistar Arena, que es Jorge Drexler. Yo sé que a usted es un romántico, yo sé que a usted le gusta tararear. No sé si canta, pero... Tarareo. Tarareo, no. Bueno, seguramente le gustan algunas canciones del uruguayo Jorge Drexler, que fíjate que desde hace un tiempo, esta parte de cada concierto, se llena, agota todos los recintos. Y esta vez se va a presentar también, en el Movistar Arena, el día 30 de septiembre, que es un concierto más de lo que ha establecido en nuestro país, pero que tiene la diferencia en que ha ido sumando éxitos, ha ido sumando discos, ha ido sumando premios. Entonces ya se transformó en una figura, no solamente latinoamericana o del cono sur, sino que también ha traspasado hacia el mundo latino, Estados Unidos, Europa, por supuesto, España y otros países donde su música y su canto y su trova es muy, muy importante. Pablo, y en tu experiencia, ¿por qué empatizó tanto el público chileno con la música de Jorge Drexler? Porque hay un montón de baladistas que cantan canciones similares, a uno le podrá gustar uno más o menos, pero a este le ha ido súper bien en Chile. Yo tengo la sensación, Daur, que tiene que ver porque la música de Drexler es bastante, entre comillas, fácil. Le canta a las cosas. Es oreja la canción. Aparte, es ser muy oreja, pero le canta a las cosas cotidianas, como que no tiene una profundidad que a uno le cueste de repente tener el mensaje. Es muy rítmico además, es un tipo muy simpático y sus canciones son muy pegajosas y tiene esa gracia. Un poco el simil con Julita Venega en México, que es una artista muy interesante también, justamente por esos elementos, ¿no? Es bastante pop también. Y en Chile, tú sabes, la balada siempre pega muy bien. Y además es un tipo que tiene una personalidad muy parecida a la chilena, muy callado, fuera de bulla. Yo creo que eso puede ser un ingrediente. Y por eso pegan tanto también los españoles, bajo la misma lucha. También un concierto. También un concierto, sí. Aquí estamos de a uno porque, bueno, el Movistar está pedido hasta fin de año diferente, no solamente a artistas, sino que también hay eventos privados, hay fiestas. Hay una serie de cuestiones que ese recinto, claro, está quedando chico. No tenemos otro Movistar Arena para una capacidad de 16 mil personas techados. Y es lo que está faltando también en Chile, a propósito de lo que vamos a hablar al final, de Taylor Swift, que no hay un recinto que no sea el Nacional que sea capaz de recibir artistas con una infra tan grande como la que tiene Taylor Swift en su De Eras Tour. Y faltan más tipos de arena en otras partes de Chile también. Por supuesto. De Magallanes, pero escucha el llanto permanente por terreno que no hay donde llevar un artista. O sea, imagínate que si no está el Movistar Arena, si es que el Nacional está clausurado, quedan los estadios de fútbol. Y para bien o para mal, no son recintos que están capacitados para eso, por la cancha. Y el Caupolicán, el estadio Víctor Jara. Es que son más chiquititos. El Víctor Jara hace rato que no se ocupa para eventos masivos. El Caupolicán, sí, pero son 5.000 personas. 6.000 cuando está completo. Ese estadio es redondo. Por lo tanto, siempre se bloquea una parte para el escenario. Pero han habido shows donde la gente igual está en 360. Y claro, cabe más gente, pero hay gente que ve de espaldas todo el show. Entonces no es tan interesante. Nos saltamos a octubre porque viene The Weeknd. ¿Usted conoce The Weeknd? Lo escuchamos. Que es el nombre que tiene y de hecho The Weeknd ya no... ¿Le gusta que le llamen The Weeknd? Entonces ahora vuelven a llamarlo por su nombre real. Que tuvo... ¿Usted vio la serie The Idol? Malo para la tele, Pablo. Bueno, no la vea porque es una porquería. Es muy mala la serie. Yo me quedé en Rambo y terminé. Es tan mala que la suspendieron ya la primera temporada. Acortaron los capítulos. Es una serie bien rara donde él era el protagonista. Y claro, era toda una onda oscurilla. Así media... Con mucha sensualidad. Pero también media pasada para la púmula. Entonces como que no le fue nada bien. Y fue el primer gran fracaso de The Weeknd en el mundo de las series de televisión. Él también actuó en otras. Pero claro, su gran fuerte sigue siendo la música. Él tiene permanentemente colaboraciones y trabajos con otros artistas. Con canciones nuevas también sacando de vez en cuando. Que hemos vuelto hace rato ya al formato de editar singles. En vez de sacar álbumes completos. Porque así los artistas van testeando. Más o menos cómo viene la mano. Qué single resulta más que lo otro. Y así luego empiezan a moldear sus futuras canciones bajo esa lógica. El single hoy es como una prueba de estudio mercado. Entre más se ve, más se consume. Y se la tiran por Spotify en el fondo. Por Spotify, claro. Ya no salen los singles como antes. Que se vendían los singles. Y la gente más fanática juntaba el disco. Pero también el single. Porque el single traía canciones como están en el disco. Pero ahora no. El single tampoco se vende. Me acuerdo que se vendía en iTunes a un dólar. Ah, de las canciones. Claro, sí. Eso tampoco funciona mucho. La gente compra cada vez menos canciones. Y lo que se está comprando. O lo que yo compraría y sigo comprando son los objetos. Los vidilos y eso. Más que música es el objeto físico. Que puede ser una cosa más de lujo y de consumo. Bueno. The Weeknd viene con su After Hours Chill Down. Que es el nombre de su gira. El 15 y el 16 de octubre. Iba a ser en el Estadio Bicentenario de la Florida. Abrieron un show. Y luego por las ventas tan rápidas tuvieron que abrir un segundo. Y así finalmente quedan dos jornadas seguidas. Ahí en la Florida, en el Bicentenario. Que es también un lugar apto para conciertos. Pero claro, tiene acceso. Los accesos son siempre complejos. O sea, es decir, la gente tiene que llegar en transporte público preferentemente. Que eso sería lo ideal. Pero tampoco hay suficientes líneas. El metro cierra temprano. No hay donde estacionar. La Florida está retirada. Genera complicaciones. Por siempre, el Nacional es el mejor lugar por lo céntrico y porque tiene más lugares. Aunque también hay problemas de estacionamiento. Pero llega el metro. Y eso es una gran... Pero el Nacional está bloqueado por lo menos hasta fines de noviembre. Recordemos que los panamericanos parten el 20 de octubre. Claro. El primer concierto que se va a hacer en el Nacional va a ser en los bunkers. En abril. Cuando ya se reabra el Nacional. Vendió la fecha en tiempo récord. Y ya anunció la segunda fecha para ver los bunkers en el Nacional que nunca han estado. Y quieren igualar el hito de los prisioneros. Que recuerda tú, que llenó dos veces el Nacional con un récord de público. En el 2002, 2003. 60.000 personas por noche. Sí, exactamente. En el 2003. Lo sea, gracias. Yo también. Y, bueno, The Weeknd. Si no tiene nada que hacer ese día, se puede dar una vuelta por el Bicentenario 15, 16. Ahí se va a encontrar con este tipo de música, con esta fusión de música muy pop. Pero también con harta modernidad en cuanto a ritmo, estilos y uso de máquinas en fin. Y nos cambiamos, Don Davor, a... Me imagino que este grupo usted lo conoce porque hoy día estábamos hablando aquí en introducción y no conocía a los niños jóvenes de estas bandas. Que suenan un poquito. Blur. Blur, sí. Pulp. Por supuesto, ¿no? Significó seguramente subcarrete universitario, ¿no? Sí, en los 90. En la Católica del Paraíso. Por supuesto. Junto a los jaibas. Junto a los... Mira, qué mezcla, gran buena. Bueno, viene Blur, viene Pulp. Estamos viendo Camo People, la canción de Pulp, que es la banda que se reunió para esta jornada de fauna primavera. Recordemos que ellos vienen en una gira mundial que tenía que ver con otro festival que aquí ya no se va a hacer, al menos en los próximos años, que era un festival que pasa por Brasil y pasa por Argentina. Vienen los Pulp después de mucho tiempo, aunque no tenían shows y se reúnen justamente para hacer esta gira mundial. Y tiene que ver con la reivindicación de los 90, con ese Britpop que salió por allá por el 93, 94, luego de que pasaron de moda, entre comillas, la generación de Manchester, ¿te acuerdas? De Happy Mondays, de Challenge.uk y todos ellos. Luego, el Britpop ya se encaminó a nivel universal con Pulp, que va a tocar el 25 de noviembre en el espacio de Ciudad Empresarial, ahí detrás del cerro. Y va a estar el día 24, Blur, que es el primer día que está a cargo de Blur. Otra banda emblemática que ha sacado un nuevo disco que anda promocionando The Ballad of Darren, pero que es una banda liderada por Damon Albarn que tiene la gracia de Damon Albarn que hace una cosa con Blur, hace una cosa con Gorilas, que es su otra banda, hace también discos propios. Entonces, Blur gira en torno a la agenda de Damon Albarn. Entonces, no es un grupo que esté permanentemente reunido, sino que tiene momentos en que se junta. Así que va a poder volver a bailar sus canciones favoritas. Ya no solo por YouTube. ¿Ah? Ya no solo viendo el YouTube. Sí, bueno, Blur estuvo en Chile, vino hace un tiempo atrás, y me acuerdo que estuvo en Velódromo, en Nacional, no, en Pista Atletica, perdón, donde estuvo Beck, que también viene Beck, viene próximamente con un show ya en un estadio más acotado que es el Teatro Monumental. Ahí va a estar Beck, solamente él siempre ha venido como solista, perdón, como solista, pero como peronero, acompañando a otras bandas, esta vez viene solo Beck a presentarse. Como plato principal. Claro, plato único. Sí, plato único. Plato único bailable. Y desde el Britpop nos pasamos al pop inglés de Prentón. Estamos hablando de The Cure, que también está agendado para visitarnos nuevamente el próximo 30 de noviembre, cerrando ya los conciertos de este año. Hay otros, por supuesto, que se van a ir moviendo, va a estar Pecho Boys también, además de Beck, que son artistas que han tenido una buena trayectoria y éxito acá. Pero lo de The Cure es mucho más interesante porque vienen después de 10 años, ¿no? Ahí estamos escuchando todavía a Blair con una canción de su famoso disco The Universal. Son puros clásicos los que vienen a Chile, estamos de clásico a clásico. Exactamente, es que son bandas que están, de alguna forma, volviendo, celebrando tours. En el caso de Blur, como te digo, es una reunión que vuelve a juntarlos, pero que no dura más de 2, 3, 4 años. Comercial, de alguna manera. Sí, todas las reuniones son comerciales para vender entradas, pero en este caso hay un disco nuevo por medio. Y eso también motiva, muchas bandas salen de gira con sus grandes éxitos y eso es finalmente lo que les da las ventas, ¿no? Pero en el caso de Blur quiere mostrar sus canciones nuevas y, bueno, la gente quiere escucharlas de siempre. Y ahí siempre está la puna, ¿no? Que las giras de discos nuevos tienen ese problema para los que son más fanáticos de los hits que los fanáticos de todas las canciones. Pero eso es una eterna pelea. Bueno, pues pasamos a The Cure, como les decía, que esta banda está llegando el próximo 30 de noviembre al Estadio Monumental. El Estadio Colo-Colo se va a transformar en un lugar para recibir a la música. Ya ha recibido otro artista, estuvo ayer, anteayer, el miércoles, estuvo Bruno Mars en el Monumental, con una lluvia, buena lluvia, dejó a todo el mundo resfriado. Pero valía la pena para eso, para los que fueron. La gente que fue dice que valió mucho la pena haber estado ahí con Bruno Mars. Bueno, The Cure vino el 30 de noviembre, la primera y única vez que vino fue el año 2013, hasta el momento que fue en un Estadio Nacional que estaba a medio llenar. No había tanta gente, The Cure es una banda grande, pero tiene ese problema, entre comillas, que también es un nicho grande, pero no es para llenar un Estadio, al menos Nacional, que es mucho más grande. Veremos cómo le va ahora en el Monumental, ya hay muchas entradas vendidas, no está todavía agotado. Todos los conciertos que te he dicho, hay varios que están agotados. Drexler, en Fauna, Blur y Polk, que han entrado todavía, para Morris está agotadísimo. Y The Cure tiene todavía algunas localidades, pero es una banda emblema. O sea, The Cure es una de las grandes bandas de los 80s, con grandes discos, con un sello más bien post-punk, New Wave, toda esa movida más bien oscura, con letras un poco más orientadas al mundo gótico. Robert Smith es un personaje del mundo gótico. Los chicos de hoy los conocen y les gusta porque aparecen virales, porque se asocia también a esa estética más icónica, más épica de, qué sé yo, Señor de los Anillos y ese tipo de mundos donde The Cure calza perfectamente. Y bueno, estamos hablando de la gira 40 años de The Cure, que también partió a principios de los 80s. Pablo, vemos y revisamos allí puros artistas, bueno, a grupos, solistas que vienen a Chile. ¿Chile está bien integrado al circuito mundial de los tours o no? Porque son poquitos los que nos saltan hoy día. Está muy bien integrado. Dice, no voy a Chile. Sí, está muy bien integrado ahora, pero tiene un buen problema, como te decía. Tiene muy pocos venues, tiene muy pocas plazas para tocar. El Estadio Nacional, al estar cerrado tanto tiempo, nos dejó fuera de muchos tours. Y probablemente nos siga dejando fuera de muchos tours si es que efectivamente el Nacional se presta a partir de ahora con su remodelación para ciertos eventos y no para todos. Porque sufre la cancha, sufre la U. Sufre la U, bueno, es un problema endémico. Pero sufre también toda la producción, cómo compatibilizar un concierto con un partido o una competencia. Entonces, el Nacional es muy activo para ese tipo de cosas. Y se comprobó con el concierto de Taylor Swift, que nunca pudo llegar acá, que lo traje como bonus track, porque mucha gente da... Que es la que nos saltó en el fondo, en el sector mundial. Nos saltó y nos han saltado varios antes. Hay unos artistas que mucho antes, por también problemas de logística, pero el Nacional no pueden estar. Y la gira de Taylor Swift justamente tuvo un problema por eso, porque no había lugar capacitado para recibir a esa infraestructura. El Nacional es el único estadio de Chile que pueden entrar camiones. Y los camiones de montaje son los que traen los escenarios. Y los escenarios de hoy por hoy implican pantallas muy grandes. Tienen que tener grúas para levantarlas. Hay algunos que tienen escenario icónico, de alguna forma o de otra, grandes, grandes escenarios. Y eso tiene que hacerse con una logística muy importante. Y nuestro querido Parque O'Higgins, Cerrillos, que lo hemos visto que lo han ocupado para Lola Palusa, por ejemplo. ¿No sirve para este tipo de conciertos? ¿No dan todavía como el ancho en seguridad, en infraestructura? El caso del Parque O'Higgins con Lola Palusa demostró que es un recinto interesante. Ahora tenemos el problema de los vecinos que se quejaron en su momento. La alcaldesa de Santiago prohibió los shows en Lola Palusa. Una medida que causó sorpresa, porque evidentemente es un muy buen lugar. Claro, tiene el problema, entre comillas, de que no es fechado como el Nacional. Pero tiene muy buen acceso y tiene muy buena forma de distribuir el público en un espacio muy grande. Pero por el momento no. Y bueno, Taylor Swift pasó de largo. Hay mucha gente que compró otras paredes a Buenos Aires. Ella empieza su show el 9, 10 y 11 de noviembre en el Estadio Monumental de River. Todo vendido ahí también. Todo vendido. Así que ustedes ya no tienen ninguna opción de ir a ver a Taylor Swift. A mí me encantaría, yo soy un Swiftie de corazón. Como el presidente Boric. Sí, exacto. Me gusta mucho Taylor Swift. Y bueno, vamos a tener que esperar hasta la otra. Bueno Pablo, parte de los panoramas entonces que vienen de aquí al 31 de diciembre. Supongo que se entusiasmó con algo, ¿no? Con Luis Miguel. Me quedé con la gana de verlo, pero bueno. Pero está en YouTube. Echate de evangelizarlo, pero no lo conseguí. Gracias Pablo por estar aquí. Nos vemos la otra semana. Por supuesto. Chau, chau. Chau, chau. Y nosotros despedimos este Sonido 24. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos pronto en las noticias. Sonidos 24. Sonidos 24. Sonidos 24. Gracias por ver el video